He asistido a la invitación de Mercadona para poder conocer las nuevas instalaciones de Mercadona aquí en el espacio del Centro Comercial de la Rambla. Como veis es un espacio muy amplio, más de 1.900 metros cuadrados de superficie, en una inversión que ha supuesto una cantidad muy importante, 3 millones de euros, para la mejora de este espacio, para el acondicionamiento de este espacio, con actuaciones también en materia de sostenibilidad y de eficiencia energética. Me comentaba Esther que un ahorro del 40% aproximadamente es lo que estiman con las mejoras que no se ven, pero que están ahí también dentro de la tienda. Y lo cierto es que es muy importante el paso que han dado y los avances que se están produciendo en las inversiones de Mercadona en nuestra ciudad y en nuestra comarca para mantener el empleo de calidad. No podemos obviar que Mercadona tiene una red de centros que da trabajo estable y de calidad a medio millar de personas. 500 empleos aproximadamente, sin tener en cuenta los inducidos, porque aquí hemos visto que tienen también estaciones de producto fresco, que eso también es trabajo lógicamente a proveedores de proximidad, de cercanía, que traen el producto fresco y lo que supone también para el resto de la actividad económica. Y sobre todo para el desarrollo también de un proyecto en el que el gobierno tiene también mucho interés, que es en esta zona, junto al Palacio de Deportes, en el espacio del Centro Comercial Rambla, donde sabéis que recientemente hemos anunciado incluso la puesta en marcha de un aparcamiento disuasorio para más de 700 vehículos, una zona que está llamada a crecer junto al Estadio Cartagena Nova, el Palacio de Deportes y mucha gente que vive y que quiere también iniciar una nueva vida en esta zona de Cartagena. Así que enhorabuena, Esther, porque sin duda la tienda demuestra el compromiso, los valores, por el empleo, por supuesto, y también por la prestación de un servicio de calidad aquí en Cartagena, del que se van a beneficiar no solamente los cartageneros, estoy segura, como nos ha pasado esta mañana, que vendrán de otros puntos muy próximos, a pasar el día y a comprar. Bueno, estoy convencida de que este es un paso más, es un revulsivo, sin duda, un atractivo más para la puesta en marcha de todos los proyectos que tenemos en este plan parcial. Saben que también vinculado al Centro Comercial o ese aparcamiento disuasorio que va a hacer el Ayuntamiento o a la actividad que genera también, como he dicho, el Palacio de Deportes, el Estadio Cartagena Nova, los colegios que hay próximos, tiene licencia la empresa que tiene que desarrollar urbanísticamente este plan parcial, tiene licencia para construir ya las primeras 66 viviendas y van a pedir más licencias para desarrollar los tres planes parciales, las tres fases de este plan y, como digo, nuestra labor consistirá y se centrará en darles facilidades y ser muy rápidos a la hora de conceder esa licencia para desarrollarlo lo antes posible. Agradeceros que nos acompañéis hoy en esta apertura, para nosotros pues agradecer a la alcaldesa también y a todo su equipo el compromiso para que esto sea una realidad hoy y podamos estar hoy aquí inaugurando esta tienda que encaja dentro de los nuevos modelos de tienda que estamos implantando en el municipio de Cartagena y en toda la región, tiendas mucho más cómodas para el jefe, que nosotros llamamos a nuestros clientes, y también para el trabajador. A ver, nosotros al final hacemos un estudio de la zona, del departamento de expansión, y bueno, sabiendo el tipo de tienda que tenemos y las posibilidades de la cercanía también, pues se valora, se valora la implantación en una zona u otra y un cierre de una tienda u otra, pero por el tema que os digo, por el tema al final de comodidad, ¿no?, en el acto de compra y para los trabajadores. La otra tienda no cumplía esos criterios y, bueno, y esta tienda, pues como veis, es muy grande y hemos entendido que sí. ¿Y el personal de aquella tienda está aquí? Sí, hemos garantizado, se garantizan todos los puestos de trabajo, todo el personal con empleo estable y de calidad, e independientemente de eso, después, dependiendo de las necesidades de la tienda, pues se hacen contrataciones o bien de forma temporal o bien de forma indefinida.